¿Qué es el partido de fútbol? Pero hace unos días el escenario fue un velorio, y otros días el escenario fue un camión, y otros días el escenario fue la calle, y otros días el escenario fue una escuela, y otro día así ha sido. Vivimos en un escenario violento, donde hay demasiadas irresponsabilidades. Empezando por Querétaro, ¿cómo es posible que en un partido de fútbol con antecedentes no hubo una seguridad ni municipal ni estatal? Bueno, primer error. Seguridad privada, que fue contratada, a ver qué sale, por 300 pesos, gente que nunca tuvo experiencia. Ahí el responsable también es el gobierno de Querétaro. También es responsable la Federación Mexicana de Fútbol, porque sabiendo cómo es el asunto en México de la violencia, han dejado pasar todo, han dejado que esto sea como sea. También son culpables muchos que forman parte del fútbol, que son profesionales, que se dedican a enardecer a la gente con sus comentarios, y promover la violencia. Porque eres de tal equipo, porque eres de otro equipo, porque eres esto y porque eres lo otro. Hay muchos irresponsables que tienen micrófono y que todos los partidos le están tirando a alguien para enardecer a una población violenta. No es quitando al equipo de fútbol Querétaro cómo se soluciona esto. Es más, quiten a Querétaro del país, que desaparezca, lo convertimos en otro país, y desaparecemos de una vez Michoacán, y Sonora, Sinaloa, Jalisco, y que cada quien se defienda. Y quiero que quede muy claro, porque lo que dijo López Obrador es un error garrafal. Estos no son resabios de gobiernos neoliberales, porque si así fuera, en cada partido de fútbol habría resabios de gobiernos neoliberales anteriores, y esto no es de todos los días. Esto fue orquestado, esto fue planeado, esto tiene un motivo. No importaba el partido, ni la fecha, ni nada. Había un antecedente de violencia entre grupos organizados de Querétaro y grupos organizados del Atlas. Y nadie se dio cuenta de eso. Lo dejaron ir. Nadie quiso hacer nada. Lo dejaron ir. Así que la discusión es esa. Son las 8 de la noche, con 5 minutos, del día 7 de marzo. 8 de la noche, con 7 minutos, del 7 de marzo. Esto que están viendo fue el 5 de marzo. La Fiscalía de Querétaro dio su comunicado a las 5 de la tarde del domingo 6 de marzo. Vean ahora. Ahora, no hay un detenido. Vean, ¿por qué no los detienen? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque aquí, en este país, el ganador se llama impunidad. Así ganó en Michoacán. Así gana el que se mete al camión y se lleva los celulares. Así gana el que se roba la camioneta. Así gana el que se lleva y se mete a tu casa. Así ganan todos los delincuentes. Todos los delincuentes van ganando esta partida. El gobernador de Querétaro, muy valiente. Y tú, criminal, que no sé qué, no ha hecho nada. Y el gobernador de Jalisco, ahí yendo al estadio con la gente del Atlas. Así me hubiera gustado verlo con las madres buscadoras que encontraron cuerpos de gente de Jalisco que fue asesinada porque la violencia está en todos lados. No, no es un partido de fútbol, no es un estadio, es una serie de irregularidades, de gobiernos fallidos, de inseguridad, donde ya no puede uno ir a ver un partido de fútbol con tu esposa, con tu novia, con tu hijo, con tu madre, con tu padre. Porque no sabes si junto a ti hay un maldito criminal que hoy a las 8, 7 de la noche sigue estando libre e impune. No es eso como para señalar un sistema derrotado. Ahí les voy. ¡Gracias!